Esta era una de las actuaciones prioritarias para la Junta Vecinal y para todos los vecinos del Albojón. Y de inmediato, así se lo trasladamos al Gobierno de la Región de Murcia y al Consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, para que junto con su equipo pudiésemos planificar las actuaciones más demandadas por los vecinos. En concreto esta, desde el año 2015, aprobada por el Pleno de la Junta Vecinal, era una reivindicación muy necesaria porque el firme se encuentra en mal estado, porque se necesitan aceras, porque también el drenaje en esta vía tiene sus fallos y sus problemas y genera inseguridad para todo el tráfico que hay en esta carretera, sobre todo tráfico pesado. Nos consta que además había muchos vecinos del Albojón y muchos vehículos que no transitan esta carretera por el mal estado de la carretera. Y va a suponer un antes y un después para los vecinos del Albojón y por supuesto para todos los usuarios de esta carretera. En los criterios de adjudicación que utilizamos para esta obra metemos también elementos de sostenibilidad ambiental. Metemos que se utilicen materiales reciclados y que se utilicen materiales que vayan a favor de la naturaleza en lugar de enfrentarnos a ella. Lo cual es un símbolo del compromiso del Gobierno de Fernando Benmiras con Cartagena y también de la nueva Cartagena que queremos, de una Cartagena que sea una ciudad mucho más saludable y mucho más alineable con los vecinos. Una obra muy necesaria ya que el firme se encuentra en mal estado. Y bueno, pues agradecemos la atención que primeramente desde el Ayuntamiento, a través de su alcaldesa, Noelia Arroyo, pues han tenido a bien para trasladar a la Consejería de Fomento del Gobierno de la Comunidad Autónoma, pues una solución a esta carretera. También destacar que es una reivindicación desde el mes de julio del año 2015. En ese momento, la Junta Vecinal aprobó en un pleno solicitar el arreglo de esta carretera y pedir la ayuda del Ayuntamiento. Y bueno, pues en ese momento esa ayuda no vino. Ha sido ahora con Noelia Arroyo en la Alcaldía y bueno, también en esta legislatura, mejor dicho, cuando ya se ha puesto manos a la obra lo que es la reacción del proyecto y ahora la futura ejecución de los trabajos, ahora en 2021.